Hola amigos de Johanser Dubs, en este video vamos a ver como los personajes de los 4 fantásticos han cambiado luego de 16 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 2005 y como lucen ahora en 2021, no olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este, así lucen en 2021 los personajes de los 4 fantásticos Número 15 Stan Lee Stan Lee conocido en la película como Willy, fue un actor y director de cómics estadounidense, además de productor y actor ocasional de cine, en la película es conocido como el cartero, lamentablemente nos devuelve el 12 de noviembre de 2018 y así es como lucía a los 95 años de edad Número 14 Julian McMahen Julian McMahen conocido en la película como Dr. Doom, es un actor y modelo australiano, en la película captura a la mujer invisible, usandola como un ren para que los 4 fantásticos viajen en el tiempo y así robar el tesoro encantado del pirata barbanegra, hoy en día tiene 53 años de edad y así es como lucen Número 13 Kenny Bartram Kenny Bartram interpretó a Cowboy Kenny, es un piloto de motocross de estilo libre profesional estadounidense, en la película es el reportero con el puesto número 2, hoy en día tiene 43 años de edad y así es como lucen Número 12 Michael Copsa Michael Copsa conocido en la película como Ned Cecil, es un actor canadiense de voz, cine, televisión y teatro, en la película es uno de los asociados de Dr. Doom en Boon Doom Industries, y un inversor bancario, le dijo a Victor que retirara dinero, ya que las acciones de su empresa estaban cayendo, así es como lucen la actualidad a los 65 años de edad Número 11 Maria Menounos Maria Menounos conocida en la película como la enfermera sexy, es una actriz periodista, presentadora de televisión, luchadora profesional, productora y modelo estadounidense, presentó el festival de la canción de Eurovision en 2006, en la película es la enfermera sexy, y así es como lucen dolmente a los 43 años de edad. Número 10 Kevin McHaltie conocido en la película como Jimmy O'Hollyhan, es un actor canadiense que ha aparecido en numerosas películas y producciones televisivas de ciencia ficción, en la película es el reportero del edificio Baxter, hoy en día tiene 65 años de edad y así es como luce. Número 9 Larry Holden Larry Holden conocido en la película como Debbie McKeven, es una actriz, directora, modelo, empresaria y activista estadounidense canadiense, que nació el 17 de diciembre de 1969, en la película es la ex prometida de Ben Grimm, se suponía que la pareja se casaría, pero después de que Ben se convirtió en la mole, Debbie le rechazó por miedo, hoy en día tiene 51 años de edad y así es como luce. Número 8 Kerry Washington Kerry Washington conocido en la película como Alicia Masters, es una actriz estadounidense, que nació el 31 de enero de 1977, en la película es una escultora ciega, que es capaz de crear representaciones increíblemente realistas de personas a través del tacto y la memoria, así es como luce en la actualidad de a los 44 años de edad. Número 7 James Linglater James Linglater conocido en la película como Leonard, es un actor estadounidense conocido por su trabajo en telecomedias como The Crazy Ones en 2013, nació el 7 de julio de 1976, en la película es el asistente del Dr. Doom, actualmente tiene 45 años y así es como luce. Número 6 Ronnie Renner Ronnie Renner interpretó a Ronnie, en la película es una pequeña aparición, antes de que Johnny y Ben pelearan en las afueras del parque de motocross, y así es como luce que dolmenta a los 44 años de edad. Número 5 Michael Chicles Michael Chicles, conocido en la película como Ben Green, es un actor estadounidense, que nació el 30 de agosto de 1963, en la película fue uno de los miembros que estuvo expuesto al rayo cósmico, y ganó habilidades sobrehumanas en el proceso, se transformó en una criatura de piel naranja con una fuerza y durabilidad increíbles. Hoy en día tiene 58 años de edad, y así es como luce. Número 4 Chris Evans Chris Evans, conocido en la película como Johnny Storm, es un actor, actor de voz, director y productor estadounidense, que nació el 13 de junio de 1981, en la película es el hermano menor de Hugh Storm, también conocido como Antorcha Humana, hoy en día tiene 40 años de edad, y así es como luce. Número 2 Jessica Alba Jessica Alba, conocida en la película como Mujer Invisible, es una actriz estadounidense de cine y televisión, que nació el 28 de abril de 1981, en la película es la hermana mayor de Johnny Storm y la esposa de Red, actualmente tiene 40 años y así es como luce. Lone Griffey, conocido en la película como Señor Fantástico, es un actor británico, que nació el 6 de octubre de 1973, en la película es un científico y líder del equipo de los 4 fantásticos, así es como luce en la actualidad a los 48 años de edad. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video, no olvides suscribirte.